Bueno, hola Jennifer, hoy yo soy Brad, como Pete, pero con el apellido diferente, Brad González. ¿Vos me estás cargando? No, 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 te estoy cargando. ¡No! ¿Dónde carajo está Iván? Con este día debes estar tomando sol. ¡Qué trolazo! Soy un trolazo, me gusta el pedazo. ¿Qué pasa cuando este mismo tema, precisamente, es pasado al revés? Lo escuchamos. Nunca hicimos amistades, nunca las vamos a hacer. Amistades en los putos que nos paran de correr. Viniste a los quinchos, tiraste los tiros y con uno menos te fuiste al fiorito. Y por eso te quiero cantar vos, sos un cagón. Si se te acaban los tiros, corres para el monobloc. Soy de la Ferrer. ¿Cómo corrieron en Ruta 3? Impresionante. ¿Quién podía pensar que estos papas fritas pudieran estar vinculados a la violencia en el fútbol?